qué tal chiqui chicas givers a la verdad todo un nuevo unboxing para el canal el día de hoy les traigo un unboxing de hace mucho tiempo que mostré en mi historia de instagram el cual van a estar viendo el día de hoy y va a estar en el título así que vamos a ver que me acaba de llegar gente y espero lo disfruten y recuerden que pronto se va a venir el unboxing del setup o sea el setup 2021 remasterizado gente vale así que eso gente vamos a ver qué nos acaba de llegar y espero se esté escuchando bien porque si no después voy a tener que hacer el unboxing por separado primera bolsa no 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 adentro de esta caja hay otra caja ahí sí yo dije cómo van a mandar una caja toda fea y ojito caja negra gente caja negra y dos otros los piquitos por acá gente esto sirve para asmr bueno aquí tenemos la cajita gente negra por los dos lados no trae nada así que esto se abre por acá creo si es que no no sé por dónde se abre existe a ver a ver a ver no se damos tan estúpido que esto no se abre por acá esto se abre acá aquí un bonita bueno gente aquí estamos viendo lo que todos querían ver a este es el nuevo teclado como ya vieron en el título no era una lavadora como están diciendo la historia de instagram es el nuevo logitech x pero no sé que se metió ahí ahí está este es el nuevo logitech x pero gente está buenísima amigo es 60% tiene una aplicación que luego la vamos a estar viendo quiero ver cómo se ve conectado gente trae el cable de colección obviamente aquí está trae su aquí está esto quiere ver cómo prende vamos a verlo ahora gente vale tiramos esta cajita aquí abajo ponemos esto por acá tiene a vale 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 tiene estas cositas es súper tiene como algo por detrás y tiene unos raspos y dos que se escucha rico hermano bueno vamos a proceder a instalarlo porque muchos me dicen nada rico hace un boxing pero no lo muestra y todas esas cosas bueno gente este con este teclado lo compré por ser 60 por ciento 65 porque trae lo la numerical porque no hay me servía este no me servía uno más chico por lo efe uno y esas cosas los necesito para jugar role play vale y para la construcción y todo eso vale y que lo necesitaba era este no era uno más pequeño solamente de este para acá no necesitaba yo uno con la certeza uno con las teclitas esta vale que mucha gente me dice messiónico pero compré este no 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 a ver vamos a ver qué tal va vamos a conectarlo de inmediato al pc A ver, a ver Ahí está, gente Ahí está, gente Qué bonito Celestito Esto se puede configurar mediante el software El software que tiene Logitech Que también lo tenemos por el mouse y los astros Y también la cámara Así que muchas gracias a Logitech que no nos patrocina Pero nos sirve Quiero que me den su opinión sobre este teclado en los comentarios Si están viendo el video y si saben algo más Porque yo solamente sé que tiene una aplicación Y mucho menos, mucho más Aquí está, es el Logitech Pro Exigente Aquí ya me lo reconoció Así que aquí podemos cambiar el ciclo Ahí está Cambiamos el ciclo Dice opciones de sincronización De iluminación Y ya se debería de estar viendo acá Entonces tenemos varios ciclos Podemos ponerlo a 3000 Para que sea un poquito más rápido Ahí Y también tenemos Visualización de ruido Que es cuando alguien hace ruido en el juego Va a llover a aplaudir que soy enfermo Por ejemplo Si pongo alguna música o algo Creo que alumbra Creo que es así A ver Eh Ven No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo A ver Es por música Sí, sí, sí Me está confirmando que es por música Ahí está Estamos Escuchando una música Que tiene copyright Pero no importa Ahí está Elegante que es lo que es Bizarra Miradame un villarra Ahora Ojo Ojo Le podemos cambiar los colores A rojo Rojo, rojo Pero rojo Rojo Ojo Ojo Rojo Rojo, rojo Conflito rojo Ahora Uh Uh ¿Le gusta? Ahí está Puede ser Azul Y Es con Este de sonido Se ve fino Que chavirá Cabrón, cabrón Mira, mira, mira Estamos con los cabrón Del Discord Que chavirá Ahí se ve ahí La huella Es brillada Ah Hermano No Está muy Bueno Está muy bueno Eh Tiene varios Varios Efectos Gente Eh Muestra de pantalla También tiene O sea Que Lo que salga aquí En pantalla Sale aquí En el teclado Por ejemplo Acá negro Al medio Está celeste Y pues Eso Está muy Muy Tiene varios Echo Express ¿Ves? Igual Sí Tiene respiración Bueno Pero a mí me gusta El ciclo Que vaya cambiando O todas las teclas De un color Pero bueno Eso lo vamos a ver Más adelante Eh Se le pueden Exignar Macro Y esas cosas Así creo Modo de juego Así que eso Gente Muchas gracias Por ver Este unboxing Espero le haya Encantado Este pedazo De teclado Gente Eh A mí me gusta Me gustó Bastante La verdad Y pues Ahora A ocuparlo En los directos Por gente Si quieren saber más Eh Lista de reproducción Periférico Y eso gente Un saludo Bendiciones Cuídense Y nos vemos En el próximo Directo O video Chau 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 Chau